Ya no me digas tonto, tal vez sea un poco loco Solo quiero ser yo, déjame volar como cisne por el cielo Soy quien a mis instintos, iré tras mi destino Sé que es prometedor, por eso tomaré un vestido en cada intento Lo decidí, te chistaré con la mirada, yo soy así, no miro el signo, nunca nada Si llega a ver a cierto alma algún atajo, lo tomaré, me vale estar volando bajo Si me tropiezo al fin, me levantaré sin duda, pues solo así, me siento fuerte al fin Lo importante es autoamarse, porque si no lo haces, nadie lo hará Recuerda que la calidad va por casa Ya no me digas tonto, tal vez sea un poco loco Mi personalidad, es la de un alfón sumergido en subjetivo Siempre me pongo reto, para alcanzar mis sueños Y aún me suelo más, deje un buen camino para hallar mi destino Yo soy así, parecí paso inadvertido, con verte a ti, solo mi cuerpo se motiva Soy yo sin fin, es lo que me mantiene vivo También dormir, podría hacerlo todo el día Quería ser más atractivo, me siento halagado Pues no tengo, solo un punto más a mi favor Alistando mi sentido, ajustando mi objetivo Y si eres tú, lo que creyó, conocer mi destino Ya no me digas tonto, tal vez sea un poco loco Yo solo quiero ser sol, como un pavo real que relumbra por su pluma Mis sueños serán un galán, que nadie me confisa Y no voy a cambiar, para ver esas risas, mi hermosa sonrisa Y no voy a cambiar, para ver esas risas, mi hermosa sonrisa Si yo no soy tu todo, no existe otro modo Y no seré el que comparta tu atención Lo importante es perdonarte, porque si no lo haces Nadie lo hará, recuerda que la caridad va por casa Ya no me digas tonto, tal vez sea un poco loco Solo quiero ser yo, déjame volar como cisme por el cielo Soy fiel a mis instintos, iré tras mi destino Sé que es prometedor, por eso llamaré un artista en cada intento Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil